Hola, queridos todos, estamos aquí en su gustada sección Cosas del Primer Mundo. Y bueno, el día de hoy me encuentro en un Walmart de Texas y vamos a observar cómo nos ha tratado la pandemia con respecto a diferentes productos de higiene bucal. A mí me encanta y soy apasionado, este no es el primer video que hago, donde les muestro los diferentes productos que hay para el cuidado de la higiene bucal. Y ahora en pandemia, pues podremos pensar que hay diferentes cosas. Y me ha llamado mucho la atención lo que es el cuidado bucal interdental. Así que vamos a estar, estamos en el pasillo de Walmart o de la Walmart, como muchos le comentan, donde valoraremos productos que ojalá existieran en otros lugares, como se casó de nuestro querido Latinoamérica. Pero bueno, empecemos con los cepillos. La verdad es que a mí me llamó mucho la atención este cepillito. Bueno, esta marca Quip, esta marca Quip es una marca que no había visto, no había tenido muy presente en ningún lugar. Y bueno, está este cepillo eléctrico, sí, que dura dos minutos, con pulsaciones de 30 segundos. La verdad es que es muy interesante este cepillo con multiusos. Tiene aprobación de la ADA. Este es el cepillo Quip. Y bueno, es un cepillo eléctrico. Hablando acerca de la moda de los cepillos eléctricos, sí, este, tiene grandes, es muy interesante porque, bueno, ocupa baterías triple A. Recuerden que los cepillos eléctricos de baterías a veces son cepillos que no tienen tan buen manejo a largo plazo. O sea, realmente se veían como cepillos como desechables. Aparte de ahora el B, tenemos estos cepillos que, bueno, me gustan mucho del 3D White en el cabezal. Sí. Tenemos el Spring Brush Wheaton. La verdad es que interesante porque Estados Unidos siempre ha tenido como que una amplia apertura en cuanto a cepillos eléctricos. Y bueno, este cepillo sí lo vi y sí lo llegué a ver en México. Es un cepillo con diferentes cabezales. Es de la marca Equate. Vamos a verlo a continuación. Es este, es este, es este. Vean. Interesante porque este sí lo pueden encontrar en México, en algunos lugares. ¿No? Tiene diferentes puntas, diferentes cabezales. Tiene mango portahilo. Tiene... Llama mucho la atención. Es un gran cepillo. Tiene un costo de 7 dólares con 50 centavos. O sea, alrededor de unos 150 pesos. Estamos hablando de los cepillos eléctricos de última generación. Pero bueno, algo que me llamó mucho la atención y que es muy importante es el manejo de la higiene interdental. Y antes de pasar a la higiene interdental, pues estos son los cepillos que se tienen. ¿Sí? Philipsonic Air. El Sonic Air también que es rosa. El Oral-B 2200. Entonces, esto es algo que no se ve en México. Es muy difícil de encontrar en México. Ya tenemos en México el serie 5000 y el serie 6000 y 8000. ¿No? Es algo interesante. Pero bueno, estos son cepillos que tenemos directamente ya en México. Sí los tenemos muy claros. Los tenemos muy presentes en nuestro país. Pero bueno, algo que también llama mucho la atención es el Warpik. ¿No? El Warpik que... Que bueno, ya también trae su punta para el cepillo. ¿No? Para el cepillo eléctrico. Esos son los dispositivos que tenemos. La realidad es que hay cepillos como este. El serie 5000 anda costando alrededor de unos 120 dólares. O sea, estamos hablando de unos 2500 pesos aproximadamente. Pero algo que me llama también mucho la atención y que debemos de tener en cuenta en diferentes puntos es la higiene interdental. Y fíjense que estos flosers se muda en muchos lugares del mundo. Como es el caso de aquí en Estados Unidos. Vemos muchos flosers de menta con diferentes colores. La verdad es que sabores. Algo muy interesante con respecto a los flosers. De hecho, bueno, Listerine también o Listerine también tiene su propio floser. Todos tienen... Son costos de muy buen acceso. Por ejemplo, un floser cuesta... Una bolsita cuesta 2 dólares. O sea, se me hace muy buen precio. ¿No? Este que tiene su cabeza, etcétera, y su mango de 1.97. ¿Sí? Buenísimo. Los flosers son algo que se tiene muy, muy presente. También tenemos algo como son los... Para las aftas y úlceras. El caso del Kanka. ¿No? Este me encantó. Este no lo había visto. Este no lo había visto. ¿Sí? El Kanka Soft Brush. O sea, es como un pequeño plumín. Como un pequeño plumoncito donde te lo puedes colocar en el sitio de la úlcera. La verdad es que es algo bastante interesante. Me gustaría saber qué tiene esto. Yo la verdad es que... No sé. El clásico así que lo vi. ¿No? Benzocaína. ¿Sí? Cloro de zinc. Y tiene anestésico local. Miren, la verdad es que está buenísimo este. Lo vamos a llevar por cualquier duda. Y vean. Este... Este estamos hablando del Kanka Soft Brush. Algo que... No sé. Ustedes me podrán decir si en México se tienen este tipo de productos. Hay productos para... Pues de diferente índole. La verdad es que en México sí tenemos diferentes productos. Pero a veces es difícil de encontrar. A mí me parece muy extraño que encontremos el Dental Oral Kit de $5.96 dólares donde puedes encontrar tu espejito. Te venden tu espejo como un tipo explorador. ¿Sí? Una punta de goma. Miren, este es un kitsito ahí. Muy bonito. Esto es... Bien, puede ser un kit de exploración. ¿No? Este... Con un costo de $5.96 dólares. Esto es algo que también a mí me llamaría mucho la atención. El verlo en otros lugares. ¿No? Y bueno, te explica. A ver, vamos a ver qué explica esta cosa. Te explica que trae... Sí, trae para remover sarro. Trae un escaler. Trae una punta, sí, interdental. Y trae el estimulador de encía. ¿No? O sea, interesante. Es este Dental Kit de Dentec. No sé, en sus países hay de esto. La verdad es que se me hace muy extraño encontrar este tipo de cosas. Los cepillos interdentales son lo de hoy. Fíjense que en estos momentos en México, Oral-B tiene muchos cepillos interdentales. Pero aquí casi no he encontrado de Oral-B. Casi no he encontrado de Oral-B. Ahí estoy yo, ahí estoy yo. Pero he encontrado de otras marcas. De GOM, sí, etc. Y tenemos otra vez esta marca, Quip. Como que es una marca muy fancy. Y este trae un porta-hilo. Trae un porta-hilo. Se ve... Tiene muy buena presentación. Tiene muy buena presentación. Interesante. Y fíjense que aquí hay algo que también me gustó mucho. Porque estamos hablando de las guardas oclusales. Y hay guardas que incluso ya son para casa. Oral-B tiene estas guardas. Estas no las habíamos visto. En México no hay. No hay de estas. Superfloss. Vean la cajita de Superfloss. En México ya cambiamos la presentación de hace mucho tiempo. Vean esta guarda dental. Que es de un solo tamaño. Pero algo que está genial es esta espuma para limpiar las guardas. Esto sí se me hace muy, muy importante. Muy importante porque, bueno, muchas veces nos dicen cómo poder limpiar las guardas. Y esta sí, no la había visto. No sé si ustedes la habían visto. Esta me parece una muy buena opción. ¿Sí? Claro, es como una espuma. Es como un jabón que ayuda a lavar las guardas. Es algo muy interesante. También se tiene como en forma de pastillas. ¿No? Sí. La verdad es que es interesante ver esto porque, bueno, ahora vemos también una filosofía que está muy de moda. Este, con los alineadores. Con los alineadores que tanto se mandan. Que tú tomas tus moldes incluso hasta a veces tú mismo y en Estados Unidos los mandas y te regresan tus alineadores. Bueno, pues, Oral Bay Crest tiene, pues, este, el cuidado de los alineadores para limpiarlos. Para limpiar los alineadores. Hay mucha gente que está utilizando cada vez más alineadores. Y, bueno, hay gran tecnología para el manejo de los alineadores. Y, bueno, pues, hay como tipo enjuague. Hay también como tipo espuma. ¿No? Estas son cosas que encontramos que antes de la pandemia no las veíamos. Antes de la pandemia no las veíamos y son muy interesantes. Y, bueno, pues, aquí estamos en la Unión Americana. En Estados Unidos estamos viendo cosas que hay con respecto a cuidado de la higiene bucal. Y, bueno, pues, cepillos más, cepillos menos. Ya saben que yo soy, yo soy profanático de los cepillos eléctricos. Y tenemos el cepillo de Plaza Sésamo que ganó, ¿sí? Este, como uno de los mejores cepillos. ¡Wow! Ese es el de... Es Elmo, ¿no? El rojito es Elmo. Sí, ese es Elmo. Es Elmo. Miren. Está bonito, está bonito este cepillo. De una marca llamada... A ver, ¿qué marca es esto? No dice la marca, ¿eh? Bright Brush. Sí, la marca es Bright Brush. Y otra vez la marca Quip. O sea, no, 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 no es este... Me llama mucho la atención porque le han echado mucha cabeza a la mercadotecnia, la marca Quip. Sí. Cosas que tenemos. Y, bueno, tenemos este paquetito para las pequeñas de casa. Sí, donde tenemos... Pues tenemos enjuague bucal, su cepillo, pasta. Cosas que para los niños son muy, muy importantes, muy interesantes. Y, bueno, pues hoy vimos un poquito de lo que tenemos ahorita en esta pandemia en un Walmart Común y Corriente de Estados Unidos. Entonces, pues, bueno, sigamos cuidándonos. Y recuerden que la higiene bucal es esencial en estos momentos donde tenemos que cuidarnos más que nunca. Cuídense mucho. Saludos. Chau. Bye.